De la mano arde el viento De la nueva onda de calor Entre el tiempo que llevas tú andando Caminando, viviendo, llevando en descontrol Simples momentos que complican todo Todo lo que quieres y tienes con tu sudor Es así que no ves venir Aunque sabes que no hay nadie a quien seguir Entonces surgen sonidos Que nos llevan al mar Quiero que vayas conmigo Y perdernos allá Este mundo está que arde Y puede estallar Dime que vas conmigo Te quiero llevar Y haremos nuevos momentos Para olvidar Que este mundo puede caer Y nos puede matar Siempre insistes en complicarlo todo Todo lo que quieres y tienes con tu sudor Eso sí que no ves venir Aunque sabes que no hay nadie a quien seguir Entonces surgen sonidos Entonces surgen sonidos Que nos llevan al mar Quiero que no hay nadie a quien seguir Quiero que vayas conmigo Te quiero llevar Te quiero llevar Y haremos nuevos momentos Y haremos nuevos momentos Para olvidar Que este mundo puede caer Y nos puede matar ¿Por qué? Esperá ¿Por qué? ¿Por qué? LLPU student LLPUBAN LLPUBAN ¿Por qué? LLPUBAN LLPUBAN Gracias.